2019 y calientica. Informaciones muy importantes que traemos de nuestro portal Telenor y de nuestro Instagram. Recuerda suscribirse a nuestro canal de YouTube, Telenor Condot. Y recuerda también seguirnos en Facebook y en Instagram, Telenor Condot. Bueno, y las redes se están quemando. Jochi Santo tiene canal. Tiene canal de televisión. Así como lo oyen, Jochi Santo tiene canal. Jochi Santo va para el canal 9 de Colovisión. Todavía no se ha definido cuál va a ser el horario. Pero Jochi Santo va para el canal 9 de Colovisión. Las personas que están esperando divertidos con Jochi. Esperemos que en esa temática, por favor, que la cambie. Que no sea el mismo divertido con Jochi, la misma vaina. Ya me tienen harto con eso. La verdad. Pues como me dijo mi amigo Fuego de la Lata, cambia la temática como Freddy hizo cuando salió de God de la Semana. Se fue con Freddy. Punto. Es una temática diferente para que la gente pueda asumirlo y más con esta nueva generación. Vamos con la siguiente información. Y es que fue la renuncia del candidato presidencial por el PLD, Amarante Varet, que fue sumamente un escándalo anoche en las redes sociales, ya que el que era viceministro de Educación, el señor Amarante Varet, acaba de renunciar. Y no solamente renunció. Hizo su renuncia a través de un video, a través de las redes sociales, donde se siente atropellado. Me dice Warner que es posible que Amarante, que Amarante recibirá un apoyo de Leonel Fernández para que se unan con su gente. Pero el candidato, no hay unión, es de leal. Yo también creo lo mismo, creo que no es lo mismo Amarante que los demás candidatos, ya que Amarante no maneja, tú sabes, su presupuesto y su gente. Bueno, esperemos que se sume a una candidatura. Si se suma a una candidatura, no se sabe a cuál sería. Si es la de Reinaldo, si es la de Gonzalo o si sería la de Leonel. Pero Amarante Varet es ministro de Educación, ya no será candidato y renunciará. No sé si otros candidatos se sumarán a eso, porque lo veo muy activo, especialmente a Navarro. Está sumamente activo en las redes sociales más, poniendo publicidad a dos manos. Así que las personas pueden seguirnos a través de nuestro portal Telenor.com.de, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerda seguirnos en Instagram y en Facebook. Tenemos todas las informaciones sumamente calientes. Vamos a decir más adelante en qué canal será que Jochi Santo estará cuando nuestras fuentes nos comuniquen, digo, el horario que será, perdón, el horario que Jochi Santo tendrá en el canal 9 de Color Visión. Seguimos con el toque del mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!